Muchas gracias al rector de la Universidad Panamericana. Continuamos con Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, doctor en Ciencias Pedagógicas, colaborador en la CENTE y se prepara la profesora Esmeralda Corina. Llevo apenas una mañana y ya odio a ese reloj que está ahí en la pared. Voy a hablar en nombre de los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz. Con los que llevo años trabajando, tratando de concebir un proyecto educativo diferente a este proyecto educativo que tanto se ha criticado acá. Me voy a dirigir a aspectos que considero que son fundamentales para entender de qué se trata la postura política de la CENTE. Porque ahorita se habló de calidad y de excelencia. Me voy a referir a eso. Hay un pasaje de un texto marxista fundamental de la cultura de este continente, el autor Aníbal Ponce, Educación y lucha de clases. Aníbal Ponce cita un ejemplo de cómo se controlaba el pueblo en la época de los faraones. Resulta que los faraones tenían un nilómetro con el cual medían los niveles de precipitación y podían predecir las crecidas del nilo. Y cuando los especialistas ya prevían que el nilo se iba a crecer, llamaban al pueblo ignorante. Y el faraón le indicaba al nilo que se desbordara y el pueblo caía extasiado frente al poder de un hombre que podía determinar la crecida del río que determinaba sus vidas. Educación y lucha de clases. El poder se construye con el saber. Aquí nos han hablado de grandes universidades, Harvard, Cambridge, todas esas universidades que gradúan matemáticos, que después construyen drones, bombas nucleares, atómicas, con las que matan al tercer mundo. Nos hablan del desarrollo de Japón como si Japón se hubiese desarrollado estudiando el libro, como si los países imperialistas no hubiesen despojado al tercer mundo de su riqueza para construir la opulencia que nos lanzan en la calle, como si nosotros nos hubiéramos educados en esa lógica. Bueno, es que seguimos en la misma lógica. Aquí hay una discusión básica y ética. Y es la misma de hace dos mil años. La ética de Jesús contra la ética de Barrabás. El problema no es que Barrabás tiene postdoctorado. Y la discusión es más difícil. Ya no es tan simple como en la época de Jesús decir, este es el que lo quiere todo para él y este es el desposeído. Y yo me pongo del lado del desposeído. ¿Qué estamos decidiendo en este país ahora? ¿Estamos hablando de métodos? ¿De aprendizaje significativo? ¿De aprendizaje por descubrimiento? Aquí el problema no es de pedagogía. Aquí el problema es de filosofía, de la educación. ¿Nos queremos liberar o no? ¿Y de quién nos tenemos que liberar? ¿De Peña Nieto? No, hombre. No, hombre. No olvidemos que tuvimos a Juárez y después tuvimos a Porfirio Díaz. Porfirio fue posterior a Juárez. Tuvimos a Cárdenas y después vinieron las danzas de los gobiernos neoliberales. ¿Qué nos faltó? Zapata llegó a la silla presidencial. Con las armas hemos ganado varias veces. Este país con un ejército de indios, descansos, incultos, incultos, derrotó al ejército español y después al francés. Eso no era posible y lo hicimos. Pero llegamos sin el libro. Pero no cualquier libro. No sé a qué hora yo me vaya a ir con la bibliografía de Harvard y de Cambridge a emancipar al tercer mundo. Esto no es posible. ¿Cuántos médicos grabados en Harvard y el Cambridge han ido a cumplir misiones internacionalistas cuando el ébola estaba acabando con los africanos? Ninguno. Ahí estaban los cubanos. Y la Universidad de La Habana no es considerada una gran universidad, pero de un tipo de profesional diferente. Un tipo de profesional que tiene un compromiso social. Cuando hablamos, la gente de otra educación, no queremos el término de calidad, porque el término de calidad se utiliza para medir ciertos aprendizajes que no producen la emancipación de la cultura imperialista. Sabemos matemáticas, pero seguimos consumiendo Coca-Cola que se construye con el agua que nos despoja. Sabemos mucha literatura y terminamos escribiendo La ciudad y los perros. Es un gran libro y a la par defendiendo el imperialismo voraz que quiere acabar con Venezuela. ¿Qué? ¿Así vamos a salvar el mundo? ¿Acaso no entendemos que estamos en una crisis fundacional? El mundo está en peligro de desaparecer. Aquí no se trata de buscar un nuevo modelo educativo. ¿Se trata de salvarnos o no? América no se puede salvar sin México. México es fundamental para este continente. El impacto de la Nahuac, de la cultura anahuaca, de la cultura madre, es fundamental para el Caribe. El Caribe no puede emanciparse sin México. Por eso la postura del presidente frente a los intentos de hegemonizar la lógica de invadir a Venezuela es tan respetable y ha sido tan respetable en el mundo. Porque hacía tiempo que no teníamos algo así. Ya le merecíamos un récord Guinness, pues. Fue Oscar, Guerrón y Peña. Parece que no teníamos la capacidad nosotros. Ahora voy a decir algo que tenemos que pensar seriamente los maestros que estamos aquí. Acabamos de presenciar unas elecciones. Se eligió un nuevo presidente, pero la cantidad de votos fueron 32 millones. Y en México hay 54 millones de pobres y 6 millones de extrema pobreza. Eso significa que hay 28 millones de pobres que no les alcanza para comer. Y no votaron. Eso tiene que ver con la educación. Tenemos los campos de fútbol llenos. Todo el mundo corre a ver la novela María desamparada. Los niños viendo el chavo de la ocho u otra esponja. Y en la escuela no conocen la realidad del mundo en el que vivimos. Voy a dar un solo dato para que comprendamos la magnitud del peligro. 33 países en América Latina. Y 80 bases militares norteamericanas. ¿Por qué? Ah, nos están cuidando. ¿De quién? ¿O de los chinos? Profe, pero si los chinos nunca invadieron América. No importa. Si se nos ocurre, aquí están los americanos para que mueran defendiéndonos. ¿Será? Será. Cuando a México le han despojado sus riquezas, le han despojado la riqueza de todos los ciudadanos de este territorio. Cuando Porfirio entregó la riqueza del país, entregó la riqueza de todos. Cuando discutimos de educación, aquí hay una palabra que tenemos que usar. O nos descolonizamos o no. Porque si seguimos discutiendo, poniendo los ejemplos de Harvard y Cambridge, yo pienso que vamos a cometer los mismos errores de toda la historia. Emanciparlo. Por eso me preocupa que en la nueva propuesta educativa, los términos fundamentales que dan el golpe en el centro de la urgencia de este momento para este territorio, que hoy llamamos México, para este Anáhuac, que tiene 60 naciones. No son lenguas, son naciones. Que hay que reconocer. ¿Cuál es la urgencia nuestra? Porque ¿qué va a pasar en seis meses? En seis años, ¿verdad? Recordemos el cuento de Monterroso, ahora que los mexicanos son tan creativos y inventan esos términos que a mí me encantan. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. El dinosaurio no se va a ir. En seis años va a votar. Y además, el presidente nuestro es un agente decente. Lo va a invitar a la mesa. Y apenas comete el primer error, le va a arrancar la cabeza de una mordida. Y nos va a decir, se los dije, Dios mío, esto no tiene posibilidades de triunfar. Vengan y nos van a abrazar como los curas pederastas a lo largo de toda la historia de este país. Estamos discutiendo aquí si le vamos a dar al pueblo un tipo de educación que permita que nunca más se ponga de rodillas. Aquí lo que estamos discutiendo no es de un modelo. Es el fundamento de la educación para construir un hombre emancipado, con conciencia histórica, con compromiso histórico. El espacio público que haya sido robado por la empresa privada, por el imperialismo voraz y neoliberal que está acabando con este mundo. Y México tiene la posibilidad de enseñarle a América una lección histórica. Ahora, siempre hemos aprendido de ustedes, en la cultura, en la escritura, en las artes. México siempre ha sido el hermano mayor que nos ha dicho, ¿cómo hay que hacerlo? Nosotros los caribeños esperamos 100 años para liberarnos de España después de ustedes. Su ejemplo siempre nos gritaba al oído, se puede, se puede. Ahora, ahora estamos en la posibilidad de construir una educación diferente, que tenga los nombres de educación descolonizadora. No lo pusieron. Educación emancipadora de la cultura imperialista del despojo, no está puesto. Educación del sujeto histórico con conciencia histórica, no está puesto. En cambio, ¿qué ponemos? Excelencia. Calidad. Democracia. La democracia es una palabra que el imperialismo usa para robarnos el derecho a ser libres, por Dios. Cuando los pueblos demócratas eligen a su presidente, miren lo que está pasando con Maduro. Democráticamente electo y el imperialismo impone su criterio. Porque la democracia solo le sirve cuando se sale victorioso en su juego. Si ganan los desposeídos, entonces destruye a su propia palabra democracia. No necesitamos democracia. Necesitamos conciencia histórica. Sujeto histórico. Necesitamos niños en la escuela primaria estudiando el problema del despojo del agua. Y estudiando el despojo del agua, uno llega a despreciar la Coca-Cola. No se llama el plato de buen comer, como dicen en preescolar. Se llama el plato del emanciparse. Toda la educación tiene que ser una campanada de Miguel Hidalgo contra este imperialismo que no se merece. Dios la buena vez. No se trata de discusiones pedagógicas. Aquí el problema es político. Porque con muy buena cara nos dicen. Barrabás tiene todo el derecho a discutir con Jesús su ética. Ahora resulta que tienen el derecho a mentir. Porque nos han educado en unos valores que le da a ellos el derecho a mentir, a manipular, a robar, a asesinar. Y eso es democracia. Yo creo que debemos pensar seriamente ricos y pobres. Estoy hablando en nombre de los maestros, pero estoy hablando en nombre de los apoderados de este país también. Porque el imperialismo cuando quiere despojarnos, no cree en clases sociales. Viene por todos y por todo. Muchas gracias.